Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy sí que es un día un tanto especial. Estamos ante una de esas joyas riojanas, además de una añada mítica. Se trata de un vino de 1964. En este caso es un Martínez La Cuesta, reserva especial de ese año, del 64. Ni más ni menos, esto es un parado mayor. Cada vez que abrimos un 64, la verdad es que nos emocionamos. Bueno, en este caso además, la botella venía con un lacre bastante potente. Nos ha costado bastante quitar el lacre, pero bueno, al final lo hemos conseguido. En cuanto a este vino, pues bueno, comentar que es un clasicote. En cuanto a las viníferas, pues tienen un 80% de tempranillo, un 15% de mazuelo. Y un 5% de graciano. En cuanto a su elaboración, pues bueno, permaneció entre 18 y 24 meses en grandes depósitos de madera, en los que finaliza la fermentación maloláctica y se estabiliza antes de ser trasegado a las barricas. Posteriormente, el vino es sometido, ojo, entre 84 y 96 meses. Es decir, entre 7 y 8 años de crianza en barricas usadas de roble americano de 225 litros. Es decir, 2 meses de maloláctica más, pues eso, 7 u 8 años, puede llegar hasta 10 años en madera. Después, de esos 7 u 8 años, pues tiene un mínimo de 3 años más de guarda en el botellero antes de ser comercializado. Es decir, puede estar hasta 13 años después de su cosecha antes de que llegue al mercado. Es decir, si es de 64, pues este vino salió en el 79 en el mercado, ¿no? 7 u 8 o 79, ¿no? Y bueno, pues eso, otra de esas joyas que ahora es impensable, ¿no? Que esté tanto tiempo en barrica, ¿no? También leemos como curiosidad, ¿eh? Que durante varios años este vino se embotellaba con una etiqueta especial para la Casa Real Española, ¿eh? Y se empleaba como vino principal en los banquetes oficiales y para los viajes del rey Juan Carlos I, ¿eh? Del rey emérito, ¿eh? Una curiosidad que hay que comentar. Bueno, esperamos mucho del vino, estamos muy, muy ilusionados. Lo tenemos abierto unas dos horas y media, ¿eh? Desde, ya hay dos horas y media abierta. Lo hemos abierto con el abridor de lamas. Hemos sacado casi todo el tapón, se nos ha caído una puntita de aquí, pero bueno, al final lo hemos podido sacar sin mayor problema, ¿eh? El tapón, pues eso, estaba humedecido, pues que del 100% de su longitud, muy compacto, pero bueno, lo hemos podido abrir con el abridor de lamas. El nivel de líquido estaba muy bien, estaba pues un poquito por encima del cuello, aproximadamente, pues centímetro y medio por debajo del corcho. Y bueno, lo hemos sacado a la terraza, le hemos puesto un termómetro y ahora mismo pues lo tenemos a unos 18 grados, ¿eh? 17 y medio, creo que está. Y pues nada, vayamos con su valoración, ¿eh? Vayamos con la fase visual. El color, pues bueno, es un color, tiene una ligera turbidez, ¿eh? Es un rojo cereza, pero ya con un amplio ribete, en tonalidades teja muy claras, ¿no? Hay ocres, hay naranjas, pero es de capa alta, ¿eh? Todavía tiene su opacidad, ¿no? Vamos a ver si nos muestra algo de lagrima. Bueno, pues bueno, en este caso realmente no apreciamos lagrima, ¿eh? No se ve la lagrima, la daremos un poquito más, por si acaso, pero puede pasar, ¿eh? Muchas veces en estos... Bueno, sí, ahora sí que aparece aquí una lámina... Perdona, una lágrima. Hay dos, tres lagrimitas, ¿eh? Trabesas y lentas, ¿eh? Transparentes. Bueno, bien, muy bien. Le penaliza un poquito quizás la turbidez, ¿eh? Pero bueno, no sé, yo le pondría... Es un vino de 64, o sea, es un vino que tiene, que tiene, pues, 59 años, ¿no? O sea, pero para... Tiene un color... Le tenemos que poner sobresaliente sí o sí, ¿no? Para la edad que tiene, ¿eh? Pero bueno, por la turbidez yo le pondría, pues no sé, pues un 94, ¿eh? Un 96, 94, ¿eh? Vayamos con la fase olfativa. Bueno, tiene unos aromas de fruta dulzona muy, muy, muy claros, ¿no? Hay compota de cereza, hay un puntito como de culis de fresa también, quizás. Y bueno, es fruta roja en compota, ¿eh? Curioso, ¿eh? O sea, vamos, siempre nos quedamos flipando cuando los vinos de casi 60 años, ¿no? Pues lo primero que muestran es fruta en nariz, ¿no? Pero bueno, así son, así son estos vinazos. Bueno, ahora al agitar sí que han venido ya, pues, notas más viejunas, ¿eh? Nos han venido notas fúngicas, muy claras. Hay un poquito como de tartufo bianco, de tufa blanca. Hay un puntito como de champiñón. También percibimos algún especiado. En este caso hemos encontrado algo de clavo, un poquito como de pimienta blanca, quizás, también, ¿eh? Vamos a darle un poquito un pedidito. Ahora hay unas notitas como de monte bajo, ¿eh? Encontramos algo de, nos recuerda al orégano, quizás. También hay, pues, esas notas más viejunadas. Hay un poquito como de polvorilla, así, medio mineral. Los recuerdos de arcilla mojada, por supuesto. También percibimos, pues, los aromas de desván, ¿no? A humedad en general, ¿no? De armar el cerrado, aromas como de mono, o sea, ese tipo de aromas, ¿no? Brutal, brutal el nariz. Estamos disfrutándolo muchísimo. Y, ojo, dos horas y media abierto, ¿eh? Ahora viene un puntito más bien licoroso, ¿eh? Entre guinda en licor, aduela en vinada, ¿no? También con un leve recuerdo de baristería, ¿eh? Sí que aparece la madera, pero muy, muy de gran elegancia, ¿eh? Una madera muy, muy sutil y muy bien integrada, ¿eh? Pero creo que la fruta predomina sobre la madera, ¿no? Y ahora, pues, al final, pues, hay unos fondos tostados, ¿no? De esas barricas, ¿no? De esa larga crianza, pues, los tostaditos de la madera, pues, pues, ahí están, ¿no? Una delicia en nariz, la verdad que tiene una intensidad media-alta, ¿eh? No es excesivamente alta, pero, bueno, bastante complejo para la edad que tiene. No sé, yo le pondría en nariz, pues, por lo menos un 94 también, 95 quizás, ¿eh? Y vayamos con lo bueno, vayamos con la fase gustativa, a ver qué nos cuenta. Madre mía, ¡guau! ¡Qué delicia, amigos! ¡Qué auténtica maravilla de vino! ¡Qué pegada, qué acidez que tiene, qué entrada! ¡Qué frutosidad, ¿eh? En boca es voluptuoso, amplio, ¿eh? Y con un tanino de lo más placentero, es un tanino muy dulce, muy pulidito. Él le da un, pues eso, una cremosidad, pues, pues, increíble, ¿no? Es una auténtica delicia. El primer frágil ha sido brutal, brutal, amigos. Con notas especiadas ahora bastante claras. Tiene un puntito de pimienta, ¿eh? Muy, muy clarito. También se aprecia, pues, eso, las compotas, ¿no? En este caso, incluso apreciamos más bien compota de... Bueno, hay fruta roja y fruta negra, ¿no? Yo diría que encuentro algo como de mermelada de fresa. Y también como de... Como de círulas pasas, ¿no? Como de círulas negra, pero pacificada, ¿eh? Todo muy, muy, muy dulzón, muy dulzón. Pero, qué vinazo, amigos. Qué carácter que tiene. Cómo mantiene la pegada, ¿no? Después de casi 60 años. Es un típico vino del 64, ¿no? O sea, con muchísima elegancia, muy equilibrado, pero con una potencia brutal, ¿no? Enredo de una sal, pues, ahora nos ha venido un toquecito como de flor marchita, ¿eh? Y también el puntito, sé que decíamos, medio mineral, como de polvorilla. Y al postgusto, pues, de nuevo, frutoso, ¿no? O sea, alucinante. Hay como culis de fresa. Y enseguida, pues, esas notas más terciarias, ¿no? Nos encontramos con un cuero viejo, bastante claro. También hay como tabaco, notas de tabaco habano, como de puro, de caja de puros. Y también el toquecito como de té negro, ¿no? Como de un herbáceo, pero así bastante potente, bastante intenso, ¿no? También apreciamos el puntito vainillado, ¿eh? Ahora, al final, el postgusto, hay canela y vainilla, ¿no? Muy, muy riojano. Una delicia, amigos. Vamos a darle el último sorbito. Esto es para disfrutarlo. Vamos, vamos, va a ser apoteósico. Madre mía. Es indescriptible. O sea, estas maravillas, la verdad que cada vez que las abrimos, esperamos mucho, pero es que nos sorprende, nos siguen sorprendiendo. Bueno, en qué estado de forma están, ¿no?, con 10 años de crianza, ¿no? Esos estados mesetarios que decimos, ¿no?, que alcanzan estos vinos, que yo creo que da igual que lo hubiésemos abierto hoy, que de aquí 20 años. Este vino se ha quedado ya en un sitio y de ahí no se mueve. Y más, cuando lo han lacrado como estaba lacrado este, bueno, el vino hubiera quedado impertérrito por los siglos de los siglos, ¿verdad? Una auténtica delicia. La persistencia, la habíamos calculado antes, está muy cerca de unos 3 minutos, 2 minutos y 55 segundos, si no recuerdo mal. Es lo que nos había dado. Y, bueno, con una madera muy, muy sutil, muy, muy bien integradita, se aprecia más el puntito tostado de la madera y los aportes, pues quizás avainillados, que lo que es el propio roble en sí, ¿no? La fruta totalmente presente y, bueno, un vinazo que será inolvidable en toda regla, sabrosote, caronoso, potente, con un ácido brutal, bueno, increíble. Yo le pondría en boca, pues no sé, por lo menos un 96 o 97 en boca, ¿no? Es un 96, lo dejaremos ahí. Pero, bueno, es un vinazo en toda regla, amigos. Este Martín en la Cuesta del Reserva Especial del 64, la añada del siglo XX. Amigos, totalmente recomendable, si lo encuentran, no lo duden, agérense una botella por lo menos y pruébenlo porque esto es una auténtica joya, amigos. Lo dicho, Martín en la Cuesta, Reserva Especial del 64, para gozar. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.